¡Malajó! 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 Eso a lo que vota, un aeropuerto internacional, un prendín no puede usar. Y fíjate cómo hemos crecido, que Merida en un barrio se ha convertido. ¡Ay! ¡Qué ve, qué ve, qué ve, qué ve, qué ve! Y cada vez el ritmo de casco antiguo que mamache, le he comprado un chalecito a la afuera, un tranquilito. ¡Qué ve, qué ve, qué ve, qué ve, qué ve! Cómo pedir lo mismo, dinerito y que ofre publicidad, de esa revista de buenos y de empanar. ¡Lonaroso, el querido de Sevilla, te quitó la silla! ¡Lonaroso, el querido de Sevilla, te quitó la silla! ¡Lonaroso, el querido de Sevilla! ¡Lonaroso, el querido de Sevilla, te quitó la silla! ¡Lonaroso, el querido de Sevilla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! 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 Una idea, pero una idea espectacular, una serie de acción para Nefri de Padajoz, vamos a rodar, los jockeanas son actores, y encima los colorines, la nueva meca del cine, ole, ole y ole, espectacular gestión, Juanín. ¡Viva! 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 Y me viene uno, o desencajado, con el traje de ojos y la cartera, el ojo morado. Pero qué te ha pasado, Johnny Walker, que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Pero solo a ti se te ocurre, y me miro dulce para la guardia. ¡Aplausos! Vamos pa' la playa, que hay en el Guadiana, que no dan las tantas, y después se pecan con la tarjeta, con el negojone, a trabarla. Cuatro portugueses, vendiendo pulseras, y un grupo de niños, me llenan de arena y oculta. Y lo llego a saber. ¡Cámalote, cámalote, cámalote, duerme cámalote! En la reforma del campo he puesto cuarenta pocos, ni más ni menos, ni más ni menos, o voy a poner doscientos porque me parece poco. Voy a pisar una estrella para quedar los primeros, ni más ni menos, ni más ni menos, y el hino de la corzuela para el bar del vivero. Que haya dinero, para que parezca que estás en un campo nuevo, y te pongan los jugadores y los trofeos, porque las copas en pedales levantan ellos, toda la noche hay un trocadero. ¡Qué suerte la tuya, el día que te conocí, ahí va abajo, no sé lo que tienes, no me voy de aquí! ¡Qué suerte la tuya, el día que te conocí, ahí va abajo, no sé lo que tienes, no me voy de aquí! ¡Qué suerte la tuya, el día que te conocí, ahí va abajo, no sé lo que tienes, no me voy de aquí! ¡Qué suerte la tuya, el día que te conocí, ahí va abajo, no sé lo que tienes, no me voy de aquí! La feria de Badajo y la becerilla, tienen paralelismo para privar, aquí la solea en la panzanilla, aquí más de uno canta por solea, papá, en Sevilla te pasas el día filando agueros, aquí dentro del pinto vino, hay una fila de más, papá, en caballos hecha el día por todas las medias, aquí no tenéis cabeza, camello una jatán. ¡Qué suerte la tuya, el día que te conocí, ahí va abajo, no sé lo que tienes, no me voy de aquí! ¡Vámonos! Los domingos nos vamos para el vivero, llevamos en volanda al equipo campeón, el aliento y la fuerza de la hinchada, se lea en su garganta para marcar un gol, eso mismo hay que hacer en este teatro, no importa quién actúe, tu ánima del tirón, y dependiendo la música que se suba, tenemos que apoyarla, cantando una canción. ¡Vámonos, señores! ¡Los waterplanes! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si disfruto más contigo que con mi mujer! ¡Los pura niños! ¡No hay título! ¡No hay título! ¡Pas cuatro días! ¡Es romano el que no vote, eh! ¡Es romano el que no vote, eh! ¡Los marguas! Pasan los años, también los componente, también los componente, también los componente. ¡Los es chisteleros! ¡Los es chisteleros! ¡Los es chisteleros! ¡Arriba! 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 ¡Arriba con ese telón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!